Se declaran ilegales dos ayudas concedidas a Lorca por el Gobierno del señor Zapatero y obliga al Ayuntamiento a devolver la cantidad de 320.000 euros. La gestión del Gobierno del PSOE de Lorca hace seguir perdiendo dinero 15 años después de haber concedido las ayudas. La decisión de la Unión Europea exige al Consistorio Municipal de Lorca al reintegro del dinero de las subvenciones recibidas más los intereses que se han generado a lo largo de estos 15 años. Es llamativo que 15 años después nos exijan la devolución de este dinero, puesto que el Ayuntamiento de Lorca se presentó a una orden de subvenciones, presentó una documentación, se le aprobó, se le concedió el dinero, se ejecutaron las obras, algunas obras en este caso, todas las actuaciones que se le recogen las subvenciones, se pusieron en marcha y están funcionando y siguen funcionando hasta la fecha y que por un error del Gobierno Central, ahora nos tengamos que ver abocados a devolver este dinero. El objetivo es el curantismo y la falta de información y transparencia que hay en el actual equipo de Gobierno del PSOE en Lorca. No entendemos, como el Partido Socialista de Lorca, por qué no informa de esto, por qué tapa su error, el error de su propio Gobierno, Fernando Zapatero, sería lo razonable, que en este caso, quien cometió el error, establece un fondo compensatorio para enmendar el entuerto y que no seamos los quinos los que tengamos que pagar el error del señor Zapatero y máximo devolviendo los intereses al margen de la ayuda concedida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!